La fórmula presidencial de unidad sostuvo un acercamiento con productores de café. El propósito de dicha reunión fue para que los productores extusieran su preocupación y a la vez, escuchar propuestas. Yo quiero manifestarle a la audiencia, que está acá, que nosotros estamos dispuestos a firmar un pacto por el café. Yo he hablado de un acuerdo nacional, que es un tema más amplio, pero esto es algo diferente. Es elevar al rango más importante de la discusión pública, entre esos el rango gubernamental, la discusión del tema del café. El empresario José Antonio Salaverría expuso la preocupación del gremio cafetalero ante la afectación por la arroya. Además, detalló que un pacto nacional del café ayudaría a equilibrar la situación actual. La cosecha más cercana que hemos tenido en El Salvador, de lo que creemos que vamos a tener, fue en 1932, que tuvimos 870 mil quintales. 81, 81 años después, vamos a superar tristemente esa meta. Según datos oficiales, la cosecha actual es la peor desde la registrada en 1932. Los bajos precios del producto restó capacidad a los productores, quienes escucharon las propuestas de los candidatos. Los caficultores mostraron su preocupación ante la fórmula presidencial del movimiento Unidad. Sin embargo, algunos productores restaron credibilidad a los ofrecimientos hechos por Elías Antonio Saca y Francisco Lain. Lastimosamente, yo recibo este mensaje también del señor Saca con bastante, ¿cómo se llama?, incredulidad de mi parte. Mi llamado para los candidatos es primero que se cercioren bien del problema, que es porque hasta ahorita, por todo lo que han hablado, pues ellos desconocen exactamente la dimensión del problema de la caficultura, y de la gran repercusión que va a tener en la economía de El Salvador, y mi llamado es de que si ofrecen algo, que lo cumplan. El conversatorio contó con la presencia de diputados que apoyan al movimiento Unidad. Los legisladores manifestaron su apoyo también a los productores. Es un sector que genera muchos, miles de empleos, y ciertamente, Tony Saca, Unidad, y todos los diputados y diputadas que estamos dentro de estas agrupaciones, venimos decididamente a dar el apoyo al sector. La necesidad de los diferentes sectores trasciende las ideologías políticas. Creo que hoy por hoy el elector ha cambiado la visión. Los sectores están realmente buscando quienes resuelven la problemática. Según empresarios del rubro, la crisis actual del café representa un reto histórico para los postulados a la presidencia, pues el café posee implicaciones económicas, sociales, turísticas y medioambientales. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Manegas, ATV Noticias.